Bueno, nos encontramos con el señor Marco Antonio Osordo, quien es precisamente el director de operaciones del grupo Promoda. Señor, platicábamos antes de inaugurar esta tienda aquí en Paraíso, que van a traer una buena inversión y sobre todo empleo a este municipio. Es correcto, es la idea, apoyar al municipio con empleos directos e inversión económica directa para el Estado y para la localidad. Hablamos de que aproximadamente eran 10 millones de pesos que traen de inversión y 35 familias. Aproximadamente la inversión es esa que comentas, de 10 millones, y tenemos por el momento aproximadamente 35 familias trabajando directamente, más los empleos que generamos indirectamente, para la construcción de la tienda, pintura, arveñelería, etc. ¿Cuántas tiendas hay en el país de Promoda? En el país ya somos más de 130 tiendas, 133 es esta, si no me equivoco, y en el Estado de Tabasco específicamente esta es la tercera tienda. Tenemos dos en Villahermosa y una aquí. ¿Se piensan abrir más inversiones en Tabasco? ¿Se han visto algunos otros municipios que pudieran abrir? ¿O en el mismo Villahermosa? Por supuesto que sí, estamos viendo ya tres planes más, no les digo porque se ceban, pero tenemos ya tres planes para el próximo año de tres nuevas aperturas, en el Estado de Tabasco específicamente. Y más de 25 tiendas en el total del país para este año y para el año que viene. Pese a la crisis que se siente en el Estado, bueno, ustedes como inversionistas siguen apostando a la Tabasco. Por supuesto, la crisis es de oportunidades y nuestra empresa se caracteriza por tener excelentes precios para toda la familia, entonces apoyamos en crisis y en no crisis. Señor, pues un mensaje para la ciudadanía, no solo de aquí de Paraíso, sino de todo donde haya Promoda, ¿cuál sería? Pues muchas gracias por el apoyo que siempre hemos recibido de nuestros clientes. Promoda está aquí para estar cada vez más cerca de ustedes, ofreciéndoles las mejores marcas a los mejores precios. Entonces, pues no queda más que agradecerles. ¿Cuál serían las marcas más importantes que tienes en la tienda? Pues mira, podemos empezar con un Tommy Hilfiger, Levi's, Dockers, Zara, Bershka, Pull&Bear, tenemos Loft, Calvin Klein. Tenemos más de 45 marcas de prestigio internacionalmente conocidas. A los mejores precios, vengan y compruébenlo ustedes mismos. Pues ya escuchó, está en Plaza Chedragui ubicado precisamente este nuevo grupo Promoda. Y ojalá venga, venga a darse una vuelta. Nosotros ya tuvimos la oportunidad, lo van a ver durante la transmisión del programa. Todo lo que aquí hay, hay para damas, hay para niños, para caballeros, para todas las edades. Así que, venga Promoda, venga a Paraíso. Se despide de ustedes su amigo, Félix Nolasco.